Y bueno, el día de hoy Petróleos Mexicanos ha anunciado una denuncia en contra de María Amparo Cázar por una presunta corrupción relacionada con el cobro de la pensión de su difunto esposo, o sea, empezaron a desfalcar a Pemex, el presidente lo visualizó, se dio cuenta y le quitó una pensión millonaria y así como esta señora han habido varios casos. El día de hoy en la conferencia matutina, Octavio Romero Oropesa, titular de Pemex, informó que se ha presentado una denuncia en contra de María Amparo Cázar, quien es la presidenta de Mexicanos, contra la corrupción y contra la impunidad. Recordemos que ese es el partido, no podemos decir partido, es la asociación civil por parte de Claudio X. González. ¿En qué se basa la denuncia? Esta denuncia se basa en la presunta utilización de influencias por parte de Cázar para obtener el pago del seguro de la pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla, quien fuera un extrabajador de Pemex fallecido en el 2004. Según Romero, aunque la muerte fue catalogada como un suicidio, se presentó falsamente como un accidente de trabajo para permitir esto, el pago del seguro de vida y la pensión vitalicia a su viuda. En respuesta, Petróleos Mexicanos ha suspendido ya los pagos de Cázar, después de que se descubriera en el acta de defunción que su esposo sí se había suicidado. Esto contradice la versión previa del accidente laboral, además de que se han presentado denuncias contra los funcionarios involucrados en el encubrimiento del supuesto suicidio. La cantidad total que Pemex busca recuperar asciende a los 31 millones de pesos, los cuales ya se habían otorgado a la viuda del trabajador de Pemex. Cázar ha negado las acusaciones y ha afirmado que nunca vio un acta que atribuyera a la muerte de su esposo un suicidio y que de haber habido cambios en el documento, estos estarían en responsabilidad del gobierno del presidente López Obrador. Es increíble hasta dónde llega la perversidad de estos tipos y también vamos a ver cómo esta señora pues había hecho de las suyas, amigos, amigas. Había hecho un libro, recién había presentado este libelo, ¿no? Rememorando la 4T, ¿no? Se lanza, la doctora María Amparo se lanza contra la 4T, ¿sí? Pero sí le gusta recibir el dinero de la 4T. Así es la derecha conservadora. María Amparo presentó su libro titulado Los puntos sobre la yes, cuyo contenido relata lo que a su parecer fueron los errores más evidentes del obradorismo. En el club de los industriales de Polanco fue directo y dijo que el presidente López Obrador ha sido un artífice de una serie de equivocaciones que llevarán al país a un deterioro, ¿no? Presentó su libelo y ella ahora, como era de esperarse al vino, chan, 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 se declara perseguida política del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Por su parte, la señora Cázar ha presentado su libro Los puntos sobre las yes, en el cual critica al presidente López Obrador, quien ha llevado al deterioro del país, ¿no? En su libro también señala la intervención del gobierno en diversas instituciones y cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas. Saludos, amigos, amigas, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, el maestro Albino Córdoba. Iber, saludos, amigas y amigos. El tema es bastante interesante, se trató con mucha amplitud de la mañanera. María Amparo Cazar es la jefa, no es la presidenta ahorita de la asociación, cuando salió Claudio X. González, ella es la mano derecha de Claudio X. González. Salió de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y mire qué extraño, ¿no? Que una persona que se jacta de luchar contra la corrupción y la impunidad, fueron parte de toda esta bataola de corrupción. El esposo se suicidó, consta en actas del Ministerio Público en aquel entonces, de peritajes. Y aún así, pues eran los tiempos de Peña, si no mal recuerdo, si no es que de Calderón, ellos lograron hacer con mediante tranzas, pues el hecho de que lo hicieran pasar por un accidente laboral. Y con ese accidente laboral, lograron amasar un buen billete, gastos de funeraria, una pensión vitalicia para ella, manutención y estudios para sus hijos hasta que cumplieran los 25 años. La cantidad de acuerdo a lo que dijo Octavio Romero Oropesa, ronda los 31 millones de pesos que exigen, ahora mediante la justicia, se le regresen a Pemex porque es patrimonio del país. Ya lo que ella diga de que ahora es de ser víctima, ahora pasa a ser perseguida, pues es natural en personas que no es raro que el presidente diga, ah, esta organización se llama Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, porque eso sería lo correcto. ¿Ves personajes ahí que, caray, esta es la mera, mera petatera de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Y con qué calidad moral puede señalar acciones de impunidad o de corrupción, si ella misma es parte de la corrupción y la impunidad que prosperó y estuvo en pleno apogeo durante el prionato? Yo pregunto, señora, si usted dirige una organización que es patrocinada incluso por el gobierno de los Estados Unidos, pues tenga vergüenza. Ya, pero no, ya le, o sea, este es un atorón, un atorón del presidente y de Pemex a una señora que se ha dedicado, ella trabaja en un programa que no recuerdo en cuál canal, del Sistema Público de Radiodifusión, y es una, pues obviamente fiel la admiradora de Alasraqui, seguido está en ese programa de ese personaje que no sé si es hombre, mujer o demonio, pero fíjese bien, no, es que las autoridades competentes en su momento declararon y confirmaron que fue un suicidio, pero ya habían hecho la tranza en Pemex, a mí me das mi pensión vitalicia, a mis hijos los mantienes hasta que tengan 25 años y les paga sus estudios, y los gastos funerarios, total, 31 millones de pesos que tendrá que regresar esta señora a Pemex. Y claro, va a salir, por supuesto, va a salir Piña a defenderla, va a salir el PRIAN a defenderla, porque ella es parte de todo ese engranaje, es empleada de Claudio X. González, y María Amparo Cazar es PRIANista de toda la vida, no es una persona con ideales diferentes, y tampoco se busca que sea así, sin embargo, esto que hizo se llama fraude, se cometió un fraude en contra de una institución del Estado mexicano, y bajo este criterio puede pararse en el bote. No estoy hablando al tanteo, porque si se niega a pagar, entonces se procede legalmente, y si no paga, ¿qué es lo más seguro que no quiera pagar? Valtambo. Sí, el expediente puede tardar un buen rato, puede tardar un buen rato, porque ahí va a estar Piña, ahí está Piña para defenderla. Sin embargo, pronto va a haber elecciones. Para el próximo mes, para esta fecha, exactamente el 3 de mayo, ya habrá nuevas autoridades electas. Creo que para entonces ya estarán definidos muchos temas. La reforma político-electoral, la reforma al Poder Judicial, el procedimiento que se va a seguir, ya estarán definidas muchas cosas. Si se logró el plan C, si van las reformas, van porque van, entonces muchas cosas estarán definidas. Y ya para entonces le aseguro una cosa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estará tan soberbia como está hoy en día, que se sienten intocables, que se sienten el poder de los poderes, y que se sienten los chinguetas de este país, cuando no son más que simples empleados, simples empleados que se acostumbraron a ser diferentes al común de la gente. Se ponen una toga y se sienten diferentes a la gente. Parafraseando y confirmando lo que dice la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. La toga no es más que un simbolismo para sentirse superior a la gente del pueblo. Ni siquiera debieran portarla, ¿cierto? Entonces, María Amparo Cazares no es una persona que no conozca, conoce perfectamente que cometió un fraude, que su esposo no tuvo un accidente laboral, sino que se suicidó. Y el suicidio no permite reparación de ningún... Porque luego escuchaba a Ciro, Ciro Peraloca, decir, oye, pero eso no lo pagó Pemex. Pues no lo pagó Pemex porque por eso tiene contratada una aseguradora, cabrón, que eso es de lógica simple. No, nos lo pagó una aseguradora. Sí, pero ¿quién le paga la aseguradora? ¿Es por ley que le tiene que pagar para la aseguranza de los trabajadores? O sea, salidas infantiles, como si nosotros fuésemos menores de edad y que nos puedan mentir con toda impunidad sin hacer nada y sin decir nada. Ustedes cállense, no cuentan. ¿Cómo no? Si se suicidó no tiene derecho a nada. A nada. Pero entran las palancas, las agarraderas, y ahora resulta que tiene que regresar 31 millonzotes de pesos que le deben... Bueno, pues se los va a poner don Claudio, el señorito Claudio, seguramente, o van a tener que hacer una cooperacha. Tienen mucho dinero. Están al servicio del poder y del poder económico, que es el que está campeando en las campañas del PRIAN. Ni modo que vayan a estar donde no hay billetes, donde no hay chayote, donde no hay dinero bajo la mesa. No, 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 no. Seamos consecuentes y va a tener el apoyo de todos los personajes. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber tiro. Ya hay un tiro sabrosote. Le dieron buena a Torón, Iber Alejandro. Así es, Albino. Le han saqueado al pueblo de México el tráfico de influencias a todo lo que daba. Pues quedaron acostumbrados al tiempo de Romero de Champs, cuando era el líder, el señor de señores, le besaban la mano. Estos tiempos ya acabaron y deben entenderlo. En resumen, el caso involucra acusaciones de corrupción y disputas sobre la causa de muerte del esposo de María Amparo Alcaza y críticas hacia el gobierno del presidente, lo que refleja tensiones políticas y legales significativas en este país. De lo que uno se tiene que enterar, Albino, es normal que esta derecha conservadora pues siga haciendo de las suyas. Y pues bueno, con esto termino mi participación, Albino.